Perdón, me tardé, pero tengo un calendario y a veces se estrenan muchas cosas al mismo tiempo y no les puedo dar a todo su lugar, pero eventualmente se hace. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y estoy Camila's Monthly. Y también, como ya saben, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales, incluido Camila's Monthly en TikTok y en Instagram, donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las plataformas. Y también por aquí abajo está el link del trailer de la serie, de la cual vamos a hablar hoy. Por fin, el domingo pasado, o sea, no el de antier, sino el pasado, se terminó la segunda temporada muy esperada de Euphoria. Ya saben, esta serie protagonizada por Zendaya, escrita y dirigida y creada por Sam Livingston, por fin terminó su segunda temporada de ocho episodios de una hora en HBO Max. La última vez que vimos a estos personajes por completo fue en el 2019, en verano, junio-julio del 2019. Ahí se estrenó la primera temporada y también no olvidemos que a finales del 2020 se estrenaron dos especiales, pero solamente incluyeron los personajes, uno de Zendaya y el otro episodio de Hunter Schafer, que interpreta a Jules. Y que de esos especiales sí hice reseña y por aquí tiene que estar. No hice reseña de Euphoria porque este canal, este hermoso canal y esta hermosa página todavía no existían. Pero, Euphoria, yo sí soy fan, me gusta mucho. Yo desde el 2019 que vi que Zendaya iba a estar en HBO, dije, esto va a ser interesante. Y desde ese momento la vi y soy fan y me gusta mucho. Ok, ahora. Algo que le tengo que aplaudir a esta serie es que tenía mucho rato que no... Esta parte de hacerlo semanal, ¿no? O sea, de que todo el universo se junta para ver una sola cosa. Creo que es algo que obviamente ha logrado Marvel muchas veces, este, el año pasado con sus series. Me acuerdo siempre ver trending topics de Mandalorian, que son de Star Wars, y de WandaVision y de cosas así. La gente hablaba ese día, pero de Euphoria hay memes toda la semana, hay posts toda la semana, hay gente analizando a estos personajes porque de alguna manera se sienten identificados y porque no están tan lejanos, no como los de Marvel o los de Star Wars, que hasta cierto punto sí son lejanos. Entonces, o sea, hay más como de dónde analizar en este caso. Entonces, esa parte la quiero como aplaudir. Está como muy cañón hoy en día lograr hacer eso. La segunda cosa que quiero aplaudir, obviamente, otra vez son las actuaciones de todos. En esta temporada brilló un poquito más el personaje de Cassie, de Sidney Sweeney, y el personaje de Lexi de Modapato, que aparte son hermanas. Ellas dos hablan muchísimo más de lo que hablaron las de la temporada anterior. También un poquito Fez, interpretado por Angus Cloud. Creo que ellos tres tuvieron como un highlight ahora. Lo cual va de la mano con una tristeza, que hay personajes que la temporada pasada tuvieron muchos highlights y esta temporada, la verdad, no tuvieron. Creo que el personaje de Cassie, interpretado por Bobby Ferreira, tuvo nada, literal, nada esta temporada. Y todo el fandom estamos muy molestos y yo también estoy muy molesta. Y también el personaje de Hunter Schafer, de Jules, como que sí sale un poco más que el personaje de Kat, pero la verdad es que no hace nada relevante y está como medio raro. Por ahí dicen y hay chismes que tiene que ver con el behind the scenes, que muchos están peleados, en especial con el director. Y esta parte de, no queremos estar desnudos, ¿por qué? Eres un hombre blanco, ¿por qué exageras? Tú no me conoces, no sabes lo que se siente ser una persona trans, no sabes lo que se siente ser una persona con sobrepeso, no tienes idea de lo que se siente ser todas estas cosas. Y de lo que más se relaciona a esta persona es con la adicción y por eso nuestro personaje principal es Rue, que es un personaje que tiene adicciones. Dejando de lado eso, creo que la verdad no es una mala serie. Está bien, al final del día, mientras hablen de Tito, está bien. Los actores no hay una queja para nada con ninguno de ellos. De hecho, lo más que te puedes quejar es que, ay, esta temporada no salió tanto y realmente no es culpa de ellos. O sea, cuando lo buscas un poquito más. Creo que una mala suerte es que al desplazar a unos personajes a otro lado y dejarlos de lado, creo que los vuelve un poquito unidimensionales. O sea, creo que la temporada pasada veíamos un poquito a Nate, interpretado por Jacob Elordi, un poquito más profundo, un poquito más complejo. Y creo que ahorita nada más es como, soy un maldito, punto, odiame. Y creo que eso lo vuelve un poquito unidimensional. También el personaje de Kat hace algunas tonterías que dices, Dudes, no manches, hemos llegado hasta acá con todos estos episodios de la temporada pasada. Esa parte me da un poco de tristeza. Siento que en el de Jules no pasa tanto eso porque como tuvo su episodio especial hace un año, hay muchas cosas ahí. La verdad es que sí les recomiendo que vean esos especiales. Siento que le pasó a muchos fans que como que estaban perdidos en algunas cosas porque no vieron los especiales. Son un poquito lentos, pero están muy bien escritos y están muy padres. Básicamente es eso. O sea, creo que lo que la gente se queja en general y lo que creo que yo también estoy de acuerdo a pesar de que obviamente no lo conozco, pero por su trabajo puedo creer que es verdad, es que Sam Levinson como que todavía no sabe muy bien su material. O sí lo sabe y cree que lo sabe muy bien y se va por un camino que como que es un poco raro y peligroso y con lo que de repente no conectamos tanto. Creo que va por ahí. Al final del día entiendo también esta pelea de romantizan muchas cosas y solamente porque es aesthetic, crees que está bien cuando todo lo que sucede con todos los personajes está mal. Creo que eso pues la verdad depende de cada uno y al final del día preferimos ver algo aesthetic, ¿no? Es simplemente una visión. Me gusta mucho la música. Obviamente Labyrinth Again hace un trabajo increíble. Rue ahora produce. Yo sí creo que sí se puede ganar otro Emmy o por lo menos otra nominación al Emmy. La verdad es que no ha pasado tanto esto de que un personaje secundario pase a ser personaje principal y lo nominen al Emmy y gane ha pasado en algunas ocasiones, en series muy muy largas o en cosas tipo, bueno, en Glee pasó con Chris Colford que la segunda temporada tuvo una línea dramática más padre y ganó premios. Espero yo que Sidney Sweeney le suceda a eso porque la verdad es que estuvo muy complejo lo que hizo su personaje y la verdad es que se rifó. No hay de otra cómo decirlo. Básicamente va por ahí. Euphoria no fue mi cosa favorita. La verdad es que si hay series malas este año tal vez sí la pongo en mi serie favorita porque disfruté el semana con semana decir qué va a pasar y qué dar después de ciertas escenas. En esta temporada hay escenas muy fuertes. La verdad, eso es otra cosa. Háganle mucho caso a Zendaya cuando publica. Chicos, neta, si no pueden aguantar esto, no lo vean. No pasa nada. Mejor vean Spider-Man. También entiendo esa parte. Sí está muy fuerte, sí está muy raro y sí es un poco triggering para algunas personas. Pero en mi caso yo lo disfruto un poquito. Entiendo. Y creo que eso es todo. Euphoria, los ocho episodios de una hora de su segunda temporada están disponibles en HBO Max y Euphoria tiene 8.8 de 10 camelas. Díganme si les gustó, si no les gustó, si ya la vieron o no. Y ya saben, yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!